Comprensión por favor al sector turístico, que los queremos con todo el corazón y tenemos lamentablemente frustraciones enormes por no poder trabajar mucho más de lo que quisiéramos. Pero la realidad que se está viviendo en Manta es una realidad que al menos nos permite hoy vivir. Tal vez nos genera los recursos que nos hubiesen gustado o que estamos acostumbrados, pero al menos vivir. Hay otros lugares que están en una situación bastante complicada. Pero bueno, vamos a reducir el aforo al 30% de los lugares destinados a la venta de alimentos y bebidas. Vamos a reducir en una hora de lunes a sábado el horario de funcionamiento de los locales en general, es decir, hasta las 10 de la noche. Vamos nuevamente a retroceder en eso. Y los domingos, por favor, todos a guardarse hasta las 3 de la tarde, estamos fuera de casa. El resto, por favor, regresemos. No va a haber circulación vehicular y se suspende los permisos de funcionamiento de todos los locales a partir de las 3. A los hoteles, a los hoteles, por favor, su apoyo en lo siguiente. Solamente se va a permitir la venta de alimentos y bebidas no alcohólicas en las áreas determinadas como restaurante principal. Todo evento público, lamentablemente, música en vivo por ahora, celebraciones en restaurantes, hoteles, van a quedar suspendidas. También se prohíbe el desarrollo de mitines políticos, de caravanas y reuniones masivas en espacios públicos. Caravanas masivas con finalidades políticas durante esta campaña electoral. Todos tenemos derecho a poder... Alguien dice, no reduciendo el aforo, el aforo no evitaremos que la gente se contagie. ¿Qué hacemos, pues, amigo? No solamente critique, dígame, ¿qué hacemos, pues? Dígame, ¿qué hacemos? Se prohíbe el desarrollo de mitines políticos, como lo había mencionado. Ahora, el acceso a la playa se regula de las 5 hasta las 17 horas. Pero este feriado vamos a que, lamentablemente, de acuerdo a la recomendación justamente del Ministerio de Salud, cerrar las playas para el feriado. Insisto, no es la playa, es lo que origina. Es el movimiento, es el ancla. Entonces, la técnica en materia de control, muchas veces incomprensible, porque es muy fácil criticar y no ponerse en los zapatos de quienes a esta hora todavía están controlando en el territorio, mientras otros están en casa cómodos, les toca hacer. La restricción vehicular, como quedamos, desde 22 hasta las 5 horas. Los permisos de funcionamiento se suspenden de las 22 hasta las 5 horas. Vamos a trabajar en una suspensión de eventos religiosos presenciales, procesiones, sepelios, misas, etc. Y también, pues, la prohibición de bebidas alcohólicas se mantiene para los fines de semana y feriados y se regula el funcionamiento de gimnasios, permitiendo su actividad siempre que cumplan con el aforo máximo del 30% de su capacidad. Tendremos que sostener la suspensión del funcionamiento de bares, discotecas y centros de tolerancia en el Cantón. Y así mismo, pues, se dispone a las empresas públicas y privadas, mantengan sus protocolos de bioseguridad y prioricen el teletrabajo, en especial para los grupos de personas de atención prioritaria. El sector privado está listo para aportar. Ellos se han comprometido con la ciudad. No es la primera vez que nos ayudarían. Ellos tienen compromisos claros con mando. El sector pesquero ha sido siempre, desde que estamos en la alcaldía, un aliado estratégico para hacer que esto funcione. Más de un millón de dólares ingresaron para poder sostener el centro de atención poshospitalaria. Estamos muy contentos y agradecidos con ellos. Ya han ratificado su postura de respaldar. Qué pena que todavía no podamos nosotros encontrar las líneas de distribución. Y no solo hablo de Manta, hablo de cada uno de los municipios. Mire que por ahí la alcaldesa de Guayaquil, que me parece que está emprendiendo una lucha importante, dejó muy en claro que, a pesar de que existe un pronunciamiento de la Procuraduría, también existe el pronunciamiento por parte de las farmacéuticas, en decir, solo le vendemos al gobierno central. Ok, hasta la entendemos. Pero la petición no está al gobierno central. Después de reunirnos con el ministro, que se me escapa el apellido, que salió, el que estuvo durante toda la pandemia. Luego de que nos reunimos con el ministro Farfán, que nos pidieron los listados de la gente que nosotros, teníamos dentro de nuestra base de datos para que reciban atención, perdón, en la primera etapa, en la primera fase, los adultos mayores, la gente que está en primera línea, nuestros recolectores de basura. Al final del día sale este ministro, viene un nuevo ministro, se contactaron conmigo, intentamos hacer un Zoom, no se ha podido, que por temas tecnológicos, nos convocaron a una reunión el viernes en Puerto Viejo, y me dicen que la han cancelado ahora, ¿no? Estamos en el aire, es una situación desesperante. Nuestro único pedido, por Dios, quienes están al frente del proceso de vacunación, métale celeridad, métale sentido de urgencia, que la gente se nos está muriendo. Vemos otros países como ya están totalmente reactivados con el tema de la vacunación, como son millones de vacunas que han permitido llegar a mucha gente, y ellos están haciendo su vida normal, y nosotros seguimos todavía retrasándonos con esto. Así que todo lo que necesiten de nuestra parte del territorio, les entregamos. Podemos articular lo que sea necesario y esté a nuestro alcance, pero métale sentido de urgencia. Por favor, si alguien que está al frente del tema de las vacunas nos escucha, y también si alguien de la farmacéutica le llegase este mensaje, por Dios, abran para que podamos acceder, y por último, quienes consideren que pueden pagar su propia vacuna, pues accedan a este servicio, que hoy es cuestión de vida.